El torneo no es un examen No estamos evaluando el conocimiento de nadie Pero sí que nos interesa demostrar al mundo Que chicos y chicas tan pequeños Podéis resolver muchos ejercicios Con un poquito de calma Si tenéis una duda Y alguna cosa que os causa la tensión Hay un problema Sabéis que aquí están los monitores Aquí están estas chicas Que van a atenderos No creo que nadie pueda llegar a acabar El objetivo no es que hagáis Muchísimos ejercicios Y no que lo pasemos bien ¿De acuerdo? Buenos días Estamos encantados de celebrar El primer torneo de ejercicios de la etapa Que se abre en Olite En cuanto a la promoción del ajedrez educativo Y que cada año Tratará de mejorar en actividades y propuestas Los chicos y chicas Que vais a participar en este primer torneo Debéis saber que nos ilusiona contar con vosotros Como miembros de las distintas escuelas De Irún, Peralta, Santa Ana de Tudela, Miquel Gurea de Burlada y Orvina El torneo se desarrolla del siguiente modo Cada uno de los participantes se sienta en su posición Y recibirá una hoja de ejercicios que nosotros entregaremos Los ejercicios son personales y pueden ser diferentes para cada uno de los participantes Lo primero es poner la posición a resolver en el tablero Muy importante Esto es muy importante Ya que las personas que van a ver y grabar en vídeo Querrán tratar de entender lo que hacéis Los vídeos se emitirán vía Youtube Por lo que os agradeceremos Que vayáis de uno en uno hasta que el tiempo acabe A la una y media O deseéis dejarlo para la tarde Ya que a las cinco los que no hayan terminado Y quieran seguir Podrán hacerlo con las hojas que les falten Es obligatorio hacer todos los ejercicios Esto es muy importante Con cada ejercicio obtenemos tres puntos que se adjudican a la escuela a la que perteneces Cuando esta tarde se dé por cerrado el torneo Los organizadores, con el apoyo de los responsables de cada escuela Procederemos a verificar que escuela ha sido la vencedora en puntos Así como los dos participantes que más puntos hayan obtenido Tanto la escuela como ellos recibirán mañana un trofeo especial en la clausura Ante una duda, problema o que no entendamos en un ejercicio Levantaremos la mano para no molestar a nadie Y una de nosotras, miembros de la organización Os atenderemos y veremos Si hemos de administrar algún responsable técnico Cuando acabéis una hoja de ejercicios Levantaréis la mano y los recogeremos Solo si deseáis seguir haciendo ejercicios os entregaremos otra hoja Por favor, pensad que los ejercicios están ideados para que los pensemos con calma Hay muchos muy sencillos y algunos más difíciles Pero es importante que estéis a gusto Y tratéis de tranquilizaros y disfrutar Nos gustaría que las personas que puedan ver en Youtube este torneo Comprobasen que de verdad podemos estar a gusto resolviendo un ejercicio Aunque no estemos jugando con otra persona Si acabáis o dejáis para la tarde ejercicios Podéis permanecer en la sala O salir a la Plaza Carlos III Donde habrá mesas, tableros y relojes Donde jugar libremente Muchas gracias Y estamos encantados de ver como sois capaces De ir resolviendo problemas y ejercicios de ajedrez Aplausos Gracias Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!